La Iglesia de Jesucristo de los Santos Porque tus gracias son más, porque tus gracias son más Que las estrellas del cielo, que las arenas del mar, que las arenas del mar Cuando veo que te acercas, siento un placer sin igual Cuando veo que te alejas, me dan ganas de llorar No desoigas los suspiros de mi amarte con la paz Que no hablarás en el mundo, quien te quiera como yo Quien te quiera, quien te quiera como yo Es mucho lo que te quiero No, no puedo quererte más No, no puedo quererte más Felices eres irrestantes a mi cariñoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!